Ay, bueno, saliendo del gimnasio. ¿Cómo están? Yo aquí un poquito... Bueno, un poquito asustada. Pues... Pues... Ay, sigue lloviendo. Pues mientras estaba entrenando, estaba viendo ya esta noche aquí. Estaba viendo un poquito de YouTube, que me encanta ver. Entonces estaba viendo una historia sobre una mujer que mató a sus tres hijos. Ay, por Dios. ¿Y para qué me pongo a ver eso? Digo yo, o sea... Mazoca, ¿no? Sadica. ¿A qué veo? O sea... No debería ver. Pues resulta de que... De que esa casa donde... ¿Dónde...? Ay, estoy viendo mi autito. Donde los niños... Pues los asesinó ella. Eso es en México, en Querétaro. Tiene mucho paranormal, mucho movimiento paranormal. Yo siempre he pensado que ver esas cosas... Y lo que yo sé es abrirle, pues, puertas al maligno. Eso, pero... Eso, pero... Ay... Qué impresionante. Dicen que los tres niños son los que ahí están penando, pero... Los niños no penan. Yo no creo que los niños penen. Yo no creo que los niños sean fantasmas en algún momento de su vida. Imposible. No creo. Los niños yo creo que directamente se van con Dios. Pero bueno... Así que... Estuve viendo otra gente. Los de Badabú. Que fueron al lugar. Y fueron con el médico... Con el forense que estuvo en ese crimen. Que es el de... Se llama... Mijango, se apellida. La mujer que mató a sus tres hijos. No estoy segura del nombre. Y... La cosa es de que... Justo cuando están haciendo el reportaje... Escuchan una risa bien fea. Maligna. Y se escuchan, ¿no? Y... Segundo... Yo he visto... O sea... Estaba la lata ahí. No sé si era una lata, un vaso, algo. Solito. Se mueve. Y pum... Se cae. So... Y dije... Ya no veo más. Estaba en pleno gimnasio. Me dirán gallina. Me dirán de todo. Pero... Yo creo mucho en que uno le abre puertas al maligno cuando uno ve estas cosas. So... Yo pienso que lo mejor es la energía positiva. La bondad. Y siempre he pensado que... La bondad puede más que la maldad y todo lo malo. Todo lo... Valga la redundancia. Todo lo que es... Pues del mal. Bueno. Les quería contar eso. Nada más. Hoy no fue un día malo. Me cansé bastante en mi trabajo. Para los que recién están entrando en mi canal. Tengo de todo en mi canal. Es el mercado chino. El mercado de las pulgas. Hay de todo. Pero si a ti te gusta como soy yo. Si te gusta mi canal. Si te gusta... Bueno. Todas mis ocurrencias. Lo único que tienes que hacer es pues... Suscribirte. Y darme un pulgarcito arriba. Y por sobre todo pues... Bueno. Suscribiendo. Si te suscribes. Si te suscribes. Me haces un gran favor. Yo soy Avis Rodríguez La Beba. Como les decía. Hoy día tuve un día no tan difícil. Para mí todos los días son bien difíciles. Soy sobreviviente de cáncer de seno. Y todos los días pues... Me cuesta levantarme. No por floja. Es porque me duele todo. O sea... Ya son como cuatro años. Pero aún las secuelas quedan. Y quedaron muchas, muchas secuelas. Con lo que fue la radiación. Con lo que fue la quimioterapia. Que cada día es una hazaña. Para levantarme. Pero... Mucha gente que me conoce en Facebook. Yo no pongo cosas negativas. Me encantan las cosas positivas. Por eso que arrepentida estoy. De haber visto eso. De esta señora que hizo semejante cosa tan fea. Yo solo puedo creer que ahí... Pues cuando pasan estas cosas. Es que... Como le dicen. El chamunco. Estuvo detrás. Pero yo sé que si uno tiene a Dios. Dos con una... Un... Y siempre es positiva. Y tienes a tus ángeles rodeándote. Nada te pasa. Bueno, besitos y bendiciones. Yo soy Abis Rodríguez La Beba. Me voy a mi casita. Me toca ir bien lejos. Porque vivo lejos de donde trabajo. Vivo en los Estados Unidos. Y bueno. Será hasta la próxima. Mua. Mua.